Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Bueno, hoy os traigo un vídeo como habréis podido ver en el título con unas compras que he hecho a Druni no he comprado mucho, vale? pero os quería enseñar lo que he comprado por qué lo he comprado y os quería enseñar una cosita por la que he comprado eso en sustitución y estoy muy enfadada con Mercadona, vale? esto lo dejamos para el final y voy a empezar por... tengo aquí el ticket electrónico porque en Druni si os dais de alta y ponéis el mail os envían los tickets por mail y así no imprimen papel y está bastante bien la verdad, porque así no lo pierdes lo tienes en el mail, si no te interesa lo borras y chimpun bueno, os voy a enseñar también una cosita que he comprado en Zara, pero no es para mi vale? pero bueno, ya que lo tengo en la bolsa os lo voy a enseñar bueno chicas, ayer fui a Druni porque os he comentado, os he dado mucho la chapa con el tema del tinte y tal y muchos me habíais comentado que probase el tinte Olia de Garnier os explico para las que a lo mejor no sepáis yo me hace pues como cuatro meses me hice un cambio de color yo iba rubia con mechas con mecha muy blanca y ahora pues voy cobrizo empecé me hice dos tintes creo en la peluquería y al tercero ya me lo empezó a hacer yo en casa que pasa? que al llevar el pelo tan 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 clarito la mecha me absorbe mucho color bueno, o me escupe mucho color entonces se me ve mucho más claro de las puntas que de la raíz que ya es el color pues que me estoy aplicando de tinte ay, es que he abierto la ventana porque hacía calorcillo pero bueno, están haciendo obras en un piso y ahí jaleo bueno, pues eso pero que pasa? que cada vez que me tengo que aplicar el tinte que es cada tres semanas esta vez me he esperado un mes porque tengo carnaval la semana que viene y quería ir con el color pues más reciente y tal y así pues aguantar también un poquito más cada vez que yo me aplico el tinte la raíz me lo tengo que reaplicar por todo el pelo por el tema que os digo que me pierde muchísimo color si os fijáis en esta capa inicial de aquí más pegada al casco es ya el color del tinte normal porque ya es mi fondo con el tinte pero aquí si os fijáis es la mecha sí que es verdad que me decís que me tengo que cortar el pelo tengo que ir saneando lo sé, me tengo que cortar las puntas pero sí que también es verdad que a mí no me gusta estos colores tantos colores en el pelo no me gusta entonces muchas de vosotras me recomendasteis que probase el tinte Olia de Garnier porque es sin amoníaco yo lo he estado mirando varias veces lo que pasa es que nunca veía el color con el que yo estoy ahora yo hasta ahora estaba con los tintes de Reblonísimo los compraba en una tienda de cosas de peluquería y primero en casa me apliqué el 7.45 que es más caoba y hasta ahora me he aplicado como dos o tres del 7.44 que es un poco más cobrizo pero es lo que os digo ya no es por el precio a mí me costaba todo 11 euros no me importa si es cada tres semanas o un mes me gasto mucho más en la peluquería pero lo que yo no quería era hacerme constantemente el tinte en todo el pelo porque ya son como cinco o seis tintes que llevo y yo creo que es demasiado para el pelo que tengo aquí la parte de la mecha que es lo que está más machacado me dejó de hacer las mechas para dejar de machacar el pelo y las ventajas de hacer el tinte son la raíz pero es que hasta ahora de momento no lo he podido hacer aún vale me recomendasteis el Olia de Garnier yo lo he ido a mirar varias veces pero el que veía era un color más rojo y yo no quiero el pelo rojo entonces ayer fui a mirar otra vez y han traído algún que otro color nuevo y entre ellos han traído este que es el 7.40 cobrizo intenso vale no hay el 7.44 sin amoníaco con amoníaco hay otras marcas que tienen el 7.43 como os digo yo me he cogido el 7.40 no me va a quedar así vale aquí tenéis pues según tu color de pelo y yo pues yo creo que me va a quedar entre estos dos aunque yo os digo que lo veo bastante intenso no sé después cómo ya os digo me va a quedar a mí lo he querido probar porque no lleva amoníaco vale para no estropear tanto me habéis recomendado también Mari Carmen Moreno me recomendaba el tinte de color cobrizo de Mercadona que hay una chica que es una youtuber que no le pierde tanto como otros y que está muy contenta pero lleva amoníaco entonces yo lo que quería evitar es el poner amoníaco en todo el pelo voy a probar este porque habéis muchas 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 que me habéis dicho prueba Lolia que va muy bien pero es lo que os decía que no encontraba un color parecido a la tonalidad que me estaba poniendo hasta ahora ahora lo he visto es el 7.40 cobrizo intenso pone que es de la gama bold y es imamoníaco para un color para un olor sin amoníaco para un olor agradable con aceites florales y máxima eficacia del color pone que cobrizo de alto voltaje mejora visiblemente la calidad del pelo confort óptimo del cuero cabelludo y bueno va pues la crema reveladora va el aplicador que es el tubito este para hacerlo así lo probaré oír a ver que tal va el nuevo tubo de crema colorante y un acondicionador para después todo esto me ha costado 5,50 vale es la mitad de lo que yo me suelo gastar normalmente pero bueno más que nada ya os digo repito es por el tema del amoníaco pone que se tiene que aplicar que también es media hora lo he leído a donde lo he leído no me acuerdo que es media hora también no sé donde lo he visto lo he visto en algún sitio a ver si lo veo pero vamos que es un tinte que yo me lo dejo 30 minutos siempre o sea que a ver si consigo con este color o con otro pero como mínimo si me pongo dos de estos no entiendo que no estropeará tanto el pelo y si no me gusta el color o no me lo deja bien pues tendré que volver al tinte normal vale pero bueno sabes que pasa que a mi me da mucho miedo hacer probaturas porque igual al igual que con el maquillaje son muy de probar cosas nuevas maquillajes bases coloretes ta 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 con el pelo soy muy respetuosa porque me da miedo hacer inventos y que me salga mal o se me estropee el pelo vale sé que los productos de hoy en día están muy preparados para no estropear el pelo pero al igual que colores por ejemplo yo ahora que estoy así podría probar de ponerme un un moreno o no sé o cambiar de tono pero me da mucho respeto no sé le tengo mucho respeto porque no deja de ser pelo y si te sale un poquito mal pues te vas a es que hay una chica ahí en el balcón te vas a la peluquería que te lo arreglen pero es el hecho de cagarla y el hecho de tener que ir después a la peluquería a perder tiempo que sabéis que no me gusta estar mucho rato en la peluquería lo odio es que es una cosa que no va conmigo el día que sea viejita a lo mejor lo haré vale a peinarme o no no lo sé a mí me gusta mucho ya sabéis hacérmelo yo todo no me gusta perder el tiempo en la peluquería lo siento por las peluqueras pero yo no puedo de verdad que admiro a la gente que va cada semana de verdad que la admiro porque es un momento para ti pero yo sí que es verdad que cuando estoy en la pelu estoy pensando yo ahora me pondré el tinte me voy a poner a recoger ropa del tendedero de la sisi a plegarla a aplachar a poner la cena de esta noche porque llego tarde y para tener la cena ya hecha yo que sé yo aprovecho el tiempo no me gusta perder el tiempo y me mata me tiro de los pelos vale pues nada eso que os he pegado una chapa del copón para deciros que me compré un tinte olia vale por vuestras recomendaciones lo voy a probar y ya en el próximo vídeo veréis si me ha funcionado bien o no porque esta tarde ahora en cuanto acabe el vídeo me desmaquillo me cambio de ropa y me dio con el tinte y después a ver perdón estoy con la tos a ver vosotras sabéis las que me seguís hace mucho tiempo que yo siempre en todos los productos terminados en compras en Mercadona os he recomendado por activa y por pasiva la mascarilla sin aclarado repara reparación la línea amarilla de Mercadona era mi favorita y para mí era un producto diez señores de Mercadona porque lo cambian si va todo bien si le quieres cambiar el formato externo el packaging cámbiaselo pero el producto de dentro no lo toquéis porque es que la habéis cagado y mucho porque yo me compré la mascarilla sin aclarado de cabello seco y castigado Repair and Nutrition de Mercadona de Lipulus que es esta de aquí y esto a mí no me hace nada o sea esto es lo más suave que hay y no me hace lo mismo es que aquel me lo ponía y me notaba el pelo pues como hidratado brillante esto me deja el pelo seco apagado pone que lleva queratina rigidina ácido hialurónico a ver que a lo mejor lleva productos más naturales pero a mí aquella mascarilla era maravillosa y con un pan pequeñito me iba genial yo ahora me tengo que poner tres pumps de esto para que me pueda notar algo pero es que todavía si no me noto lo mismo que antes es que ni una cuarta parte entonces esto es una caca comparado con el anterior a mí que me vendan lo que quieran que me expliquen milongas pero a mí esta mascarilla sin aclarado es una caca en comparación con la otra una caquita o sea que y a conación de esto fui a Druni y yo ya había estado mirando otro día que fui con una amiga que tienen sí que es verdad que va mucho menos producto aquí van 125 y aquí van 175 pero creo que valen lo mismo que es la mascarilla sin aclarado repara y las puntas repara y protege de parte la quiero probar a ver que tal esto tiene un precio de 3,99 vale y esto vale también más o menos sí que es verdad que este lleva más pero si me va a hacer una caca pues no me sirve de nada lo probaré ahora cuando me lave el pelo ay que que me está escribiendo la ganadora de la paleta que ya le ha llegado bien es que no se la había podido mandar antes porque había estado mal bueno con todo lo que la semana pasada y me sabía muy mal y el lunes se la mandé y hoy es jueves y ya le ha llegado el lunes sí y estoy súper contenta pues nada que voy a probar esta mascarilla vale chicas ya os diré que tal bueno es una mascarilla es un tratamiento sin aclarado para reparar al instante las puntas abiertas y proteger las puntas secas y dañadas vale pone que este serum enriquecido penetra en profundidad en las puntas del cabello para ayudar a reparar y proteger las puntas abiertas duelen el daño con tendencia a la rotura y proporciona un brillo de aspecto sano eso es lo que yo quiero aplicar sobre el pelo húmedo o seco peinar como se desee pues nada lo voy a probar y os comentaré que tal y después había una promo en Druni que la segunda unidad en Pantel estaba al 50% y me he cogido estas ampollas rescate repara y protege van 3 ampollas que estas son el tratamiento intensivo y valen 3,99 también pero me han costado 2 vale o bueno si queréis esto valía 8 y me ha costado 6 pone que después de lavar el pelo con un shampoo Pantel bueno verter el contenido de la ampolla en la mano extender sobre el pelo mojado empezando por las puntas y masajear aplicar dejar actuar durante un minuto y aclarar vale esto lo quiero me encanta que sea un minuto porque no me gusta tener no estoy yo más tiempo en la ducha porque yo con esto o con esto el anterior es lo que a mi me va bien no tener que estar con la mascarilla puesta yo la mascarilla me la pongo antes con el pelo seco como tratamiento intensivo durante horas para hacer un tratamiento más intensivo y nada yo probaré esto en este lavado no porque me pongo el tinte y me voy a poner este pero en el próximo lo probaré y ya os iré comentando en productos terminados vale pero bueno chicas que os lo quería comentar porque a mi me ha decepcionado mucho esto me ha decepcionado o sea yo quería mi mascarilla sin aclarado de reparación de antes y ya está si alguien conoce alguna de estas que vaya igual de bien que la anterior que me lo diga por favor para mirarlo pero bueno a ver este con cuantos pumps paso como me funciona y cual de los dos me sale más a cuenta o si este me funciona aunque me salga un poco más caro pero si me funciona mejor pues es lo que yo quiero y ahora os voy a enseñar lo que comprensará a ver no es para mi es por necesidad porque resulta que el carnaval del colegio se disfrazan todas las clases de una temática y me han pedido para la peque porque la mayor ya no lo hacen ropa marrón porque van de caracoles entonces yo no tengo ningún jersey marrón de la niña y en la parte de abajo no tengo pantalones marrones pero la solución la he encontrado con unos leotardos marrones que tengo que llevan pequeños le voy a cortar la punta y se lo voy a poner al estilo maya con otro leotardo debajo y encima le he comprado este jersey marrón que bueno que después ya la criaturita ya lo tiene que me costó 5,99 pero bueno es este así con el cuellito que también me gusta que sea así porque van sin nada no se ponen la chaqueta y van por la calle haciendo una arruga de un trocito no mucho pero si hace frío pues solo llevan esto y lo que lleven debajo entonces bueno pues se lo compré vale le he tapado el culete va genial porque como va con el leotardo le va más maravilla este valía 22 con 95 y me ha costado 5,99 me flipé cuando lo vi fui corriendo como una loca vi que era la talla y digo pues para mi niña para el caracol y se lo probé y le queda buenísimo la verdad con un tejano y eso y nada pues ya lo tendremos para después posteriori si hace frío para que se lo ponga pues nada que me voy ya que me he quedado ronca que estas han sido mis compras de Endruni ya iréis viendo que tal ya os comentaré ya me veréis el look está hecho con la paleta My Soul porque es la que estoy usando esta semana la base estoy usando una de Essence colorete uno de Nars el el contorno es de la paleta de Makeup Revolution que tengo tres colores de contorno y los tengo que usar y en los labios llevo el labial de Mercadona pero la parte más clarita de este que es el uno me he puesto la parte más clarita que mirad es como un rosa dorado muy bonito muy bonito muy bonito pues nada chicas que me voy ya que no os doy más la chapa me voy a poner el tinte que espero que os haya gustado que si os ha gustado ya sabéis dedito hacia arriba que os suscribáis que le deis a la campanita y os espero en el próximo vídeo ya está mi vecina ya me parecía muy raro que no estuviera mi vecina enfrente quitándose los pelos pues nada que me voy ya saluditos a la vecina y nos vemos en el próximo chao